¿Qué es la Junta de Oficiales? En el Tribunal Electoral y se invitó a toda la fuerza activa y la asociación para que pudieran participar en la elección de la nueva Junta de Oficiales por mencionar hace un rato. De la forma como quedó conformada para lo que es el periodo 2016-2017, nuevamente quedo yo como director. Me acompaña siempre como jefe de compañía el caballero bombero Raúl Antonio Tobar como secretaria, caballero bombero también Lili Carrillo y como tesorera caballero bombero Julia Godoy Cámbara. Es el grupo de la Junta de Oficiales que vamos a estar armando, pues como mencioné hace un rato, del 2016 al 2017. ¿Cuándo es el acto de toma de posesión? La toma de posesión está programada para el próximo 16 de noviembre, que es la fecha en que a nivel nacional todas las compañías, tanto la Junta de Oficiales como el nuevo comandante, hacen su toma de posesión. Así que para el próximo martes 16 de agosto estaríamos ya tomando posesión nosotros acá en el tiempo. ¡Gracias!